Desde la distancia Quito, Ambato, todo nuestro ecuatoriano Que tan lejos de mi país Si tiempo que es ahí, dejando mi país Buscando un buen futuro, buscando lo mejor La pobreza me obligó a salir de mi ciudad Dejar a mi familia y la chica que más quiero Cuando salí de mi ciudad, mi chica se ayudó de mí Yo encontré otro amor Qué triste, qué triste estar lejos de mi tierra Pero sigo luchando, eh Hace tiempo que es ahí, dejando mi país Buscando un buen futuro, buscando lo mejor La pobreza me obligó a salir de mi ciudad Dejar a mi familia y la chica que más quiero Pero vamos, bailando y gozando con las palmas de arriba En España, Nueva York, Ecuador Somos uno y nada más Ya no quiero seguir sufriendo, ya no quiero seguir así Esta vida me está matando, ya no puedo seguir así Ya no quiero seguir sufriendo, ya no quiero seguir así Esta vida me está matando, ya no puedo seguir así Y para toda mi gente, presidente En Italia, Francia, Inglaterra Y toda Europa ¡Goza, goza! Y esta canción va Para mis grandes amigos Que están lejos Para que vuelvan Y no se olviden de su tierra ¡Vaida, ya! Tengo tiempo que es ahí, dejando mi país Buscando un buen futuro, buscando lo mejor La pobreza me obligó a salir de mi ciudad En cara a mi familia y la chica que más quiero Y así te canta Y así te canta Marquitos El toco del ritmo De España Producción en mi banco ¿Va a ser uno, compadre? Hace tiempo que salí dejando mi país Buscando un buen futuro, buscando lo mejor La pobreza me ha obligado a salir de mi ciudad Dejar a mi familia y la chica que más quiero Hola mi tío querido, en España, tu mía Antonio Chivis Nueva York Pedro Guamán y Pedro Acero Vuelvan pronto Ya no quiero seguir sufriendo, ya no quiero seguir aquí Esta vida me está matando, ya no puedo seguir así Ya no quiero seguir sufriendo, ya no quiero seguir así Esta vida me está matando, ya no puedo seguir así Estamos lejos, pero no estamos olvidados El inmigrante, somos fuerte Ya no quiero decir así Ay, 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 ay Ay, ay, ay Gracias por ver el video.